Aquí vamos entrando al pueblo del Cheguayito, está pasando Álvaro rumbo al aeropuerto, hay una desviación que dice Palo Blanco, ahí se mete uno más delantito, está la desviación para el Cheguayito. Es un pueblito pintoresco, muy tranquilo y la gran mayoría de las personas que venimos para acá es porque existe un señor curandero que es muy famoso y viene gente de muchas partes de Michoacán. Y parece ser que este señor ha internacionalizado este pueblo, ya que la gran parte de las personas que vienen de visita es para consultar el Cheguayito. Esta es la plaza principal del Cheguayito, aquí salen las del transporte, espero les guste, mexicanísima. Hola, buenas tardes, aquí les vengo a presentar a una persona que se dedica a curar aquí en el pueblo del Cheguayito, ¿cuál es su nombre? Raúl Padilla Muy bien, Raúl Padilla, ¿cómo te encuentras? No, muy bien Muy bien, Raúl, ¿nos podrías contar en qué consiste tu tratamiento de curación? Aquí hacemos lo que se llama medicina alternativa, lo que es reflexología, auriculoterapia, resopultura, digitopultura y un poco de quiropráctica. A las personas que tengan luxaciones en algunos de codos, rodillas y demás, columna vertebral, lo único que aquí no se cura es el amor, es una enfermedad que es impurable. Ajá, perfecto. Este, si nos puedes decir en dónde te ubicas, por favor. Estoy en Cheguayito, municipio de Álvaro Obregón, cerca del lago de Piseo. ¿Y nos podrías dar tu, nos puedes regalar tu teléfono para si alguien te quiere contactar? Sí, claro que sí, mi número es 4431 86 2443. Muy bien, muchísimas gracias y pues esperemos que mucha gente venga aquí a curarte porque es efectivo al 100%, muchísima gente. Es recomendable hablar, hacer cita porque es una persona muy ocupada aquí. Realmente se requiere de tiempo para cuando vengan ustedes por acá, dedicárselo al 100% porque sí te vas a encontrar con muchísima gente. Su espacio es sumamente muy sencillo, tiene un espacio muy sencillo, muy reconfortante, muy cómodo y te vas aliviado al 100%. Esperemos vengan a visitar al amigo y aquí se encuentra en el Cheguayito. Muchísimas gracias. Gracias.